El sector de transporte de pasajeros espera un repunte de un 5% en las corridas al interior de Michoacán de seguir el panorama de desabasto de gasolina, aseguró Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo en la Entidad. Pues creemos que va a aumentar el número de pasajeros porque la gente que se tiene que desplazar en su coche pues lo va a tener que hacer en autobús, no va a tener otra opción. Pues desgraciadamente sí, sí, es bueno pero pues no es lo que deseamos para la ciudadanía, porque al rato los taxis no van a tener forma de moverse, las combis tampoco. Sin embargo, afirmó Arcadio Méndez, el desabasto en la capital michoacana no le ha afectado a las líneas de autobuses, sobre todo porque utilizan diésel y lo abastecen en la misma central de autobuses. Pues hasta ahorita no nos ha afectado al transporte foráneo, ya que como dice el CI, y nos están surtiendo a la central de autobuses que es donde cargamos y no hemos tenido problema de parar ninguna corrida. En contraparte, el Edil de Morelia, Raúl Morón Orozco, indicó los vehículos oficiales, incluidas las patrullas de seguridad pública municipal, buscarán eficientar el combustible que tienen porque las estaciones donde se surten no cuentan con gasolina y podría afectar la operatividad del ayuntamiento. Nos acaban de enterar hoy que va a suspenderse el suministro porque no tienen suficiencia en las gasolineras con las que tenemos ahí acuerdo de que nos hurtan. Y bueno, pues nos va a obligar a ser más austeros en el uso de los vehículos, a buscar medios alternativos para priorizar el tema de los servicios, que creo que es importante que mantengamos la prestación de los servicios que tiene el ayuntamiento. El Edil Moreliano pidió a la ciudadanía buscar medidas alternativas para transportarse y tener paciencia ante las largas filas en las gasolineras a tres semanas de que no haya suficiente abasto en la capital michoacana, el cual se extiende a otros municipios como Oruapan, Zamora y Lapidat. Con imágenes de Ricardo Zarco, soy Chilnavacruz Notivideo.